¡Holi! Hoy vamos a responder preguntas porque siento que esto es algo que yo casi nunca hago. O sea, yo siento... Perdón, se me movió todo. Ay, no sé. ¿Será que les digo o no les digo? No sé si decirles esto o no, pero a veces me siento desconectada con la comunidad. A veces no me las creo. Siento que yo soy una mala... como influenciadora o algo así, porque no tenemos una conexión tan profunda como otras influenciadoras con su comunidad y eso me hace sentir mal. Entonces yo pienso que cuando les digo, oigan, ¿me quieren hacer una pregunta o algo así? Como que de pronto no muchas lo hacen. Como que mi vida no les parece tan interesante como para que quieran saber sobre mi vida. Y por eso he tenido esos sentidos. ¡Pero ya no más! No mentiras, pues mi propósito de este año, de hecho, es crear más círculos de mujeres y estoy como muy comprometida con el tema y ya estoy empezando como a gestionarlo. ¿Por qué quiero conocer a muchas de ustedes? ¿Por qué quiero que nos sentemos y hablemos? Ya sea por Zoom o si están en Bogotá lo podamos hacer de verdad. Bueno, ya les estaré contando, así que les recomiendo que me sigan en mis redes sociales. ¿Crees en la reencarnación? Yes. Yo tengo bastantes pensamientos espirituales con los que muchas personas no comulgan o tal vez lo desconocen o tal vez piensan que son cosas disruptivas. Aunque últimamente he hablado más del tema y mucha gente ha estado como de acuerdo. Lo cual me hace sentir muy feliz y muy a gusto para poder expresarme mejor y no me tilden de loca. De hecho, una vez sí me dijeron como eso es una pseudociencia, tú cómo puedes creer en esas cosas. Pero bueno, yo creo totalmente que nuestra alma trasciende y va a experimentar otro tipo de situaciones. Es decir, si en esta vida estoy viviendo pobreza, en otra vida voy a vivir riqueza. O de pronto vuelvo a vivir pobreza porque en esta vida no aprendí completamente la lección del por qué vine a experimentar pobreza. Pero aparte de todo, también creo, y esto es súper loco, pero siento que al final todos somos unidad. Es decir, que todos podemos vivir la vida de todos. Es decir, ese habitante de calle que tú desprecias, probablemente en otra vida seas tú. Esa Rihanna a la que tanto admiras, probablemente en otra vida seas tú. Entonces al final todos somos uno solo. No hay como una línea de tiempo como la conocemos de allá está el futuro y allá está el pasado, sino que es como medio espiral, como circular, como que tú puedes devolverte. O sea, no encarnar a alguien en el futuro, sino encarnar a alguien en el pasado. Y con esa misma lógica es que puede ser esa persona a la que tú despreciabas en algún momento o la que tú decías como, no me gustaría vivir en el holocausto, pero a lo mejor sí lo viviste. O no me gustaría ser el alemán, pero a lo mejor lo viviste. Qué loco suena, ¿verdad? ¿Cómo fue tu proceso de amarte a ti misma? ¿Y qué recomiendas para las que estamos en ese proceso? Yo les recomiendo que suelten la expectativa y suelten el control, porque no es que llegues a un punto de ya me amo y listo. No, esto es de subidas y bajadas. Lo importante es que cada día vas teniendo más herramientas para afrontar eso. Yo en este momento tengo mis 28 años y me amo como soy en estos 28 años, pero no sé qué vaya a pasar a mis 45. ¿Sabes? Como que es otra mujer, es otra persona, es otro pensamiento. Y al final no llegas como tal a amarte, sino a aceptarte, como a autocuidarte. Todo eso tiene que ver con el amor propio en mi propia perspectiva. Les recomiendo mucho que vean mis videos anteriores hablando de esto. Siento que si me haces ese comentario es porque los has visto. Y de verdad son gratificantes y ayudan un montón. De hecho, los tengo que repetir para volver a acordarme. Les recomiendo también que sigan a mis terapeutas Milena Salazar Bio y Tatiana Salazar Bio. Que ahorita está como Bio regresa, me parece. Síganlas mucho porque tienen bastantes consejos, reels, videos hablando de amor propio. Y es un tema tan necesario. La desvalorización que tenemos nosotras las mujeres es un tema que vinimos a trascender. ¿Qué sientes al ver la fuerza que le das a muchas mujeres para avanzar? Besitos, te amo mucho. Muchas gracias por tu comentario. Y de verdad es que a veces no me lo creo, no me lo creo. No sé si es que desconfío mucho de mí, como les decía anteriormente. Pero a veces pienso que no están. Que no las veo. Y como no las veo, no las siento. O como no hablamos. O como que por eso quiero hacer mis círculos de mujeres. Para poder sentir esa fuerza. Juntas de una juntanza. Claro que hago estos videos porque quiero que ayude a muchas mujeres. Pero también porque yo amo contarles esto. O sea, me encanta. Esto para mí es catártico. Para mí es fascinante hablar frente a una cámara. Es algo que yo hago con total naturalidad. Y lo puedo hacer sin que me paguen. Porque de hecho no me pagan. Lo hago por puro amor y pura pasión. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo a donde irías, definitivamente no iría a mi vida. He tenido que hacer muchas sanaciones con respecto a mi propio pasado. Como que de verdad a veces siento como voy a ojalá regresar en el pasado. Y hubiera hecho esto y ta ta ta. Y no. No. Entonces por eso pienso que yo iría al pasado. A ver de pronto a alguien que admiro. Como no sé Michael Jackson. ¿Sabes? Como un concierto de Michael Jackson. ¿Te imaginas? Increíble. ¿Cuáles son los mínimos que tiene que tener una posible pareja tuya? Traje mi librito donde tengo anotado todo eso. La verdad miren que yo anoto esas cosas. Porque me parece muy necesario tener una lista. Ya la he hecho varias veces. Y cada vez me sorprendo más porque siempre encuentro cosas diferentes. Y también salen de la lista muchas otras. Es larguísima. O sea es una cosa impresionante mis mínimos requisitos. Uno. Que cada uno haya superado a sus ex. No les voy a leer todos ¿no? Porque son 38 mínimos requisitos. Dos. Es que me da vergüenza. Que sea un artista sensible sin prejuicios o pena. Un adulto funcional con la corresponsabilidad en casa. Que sea empático, amigable, sociable. Que le guste leer. Y no juzgue. Le guste salirse del canon. Es decir que no como yo solamente leo ficción. O yo solamente leo literatura clásica. No. Que salga del canon. Que lea libros de youtubers. Es un ejemplo ¿no? Sin masculinidad frágil. Que quiere ser papá. Ese sí es un requisito re fuerte. Que sepa cocinar y hacer mercado. Que sea de mi edad o contemporáneo. Y que le guste Disney Channel, Nickelodeon y demás. Quiero un hombre que se quiera casar. Ay ya no les voy a leer más. Me da mucha pena. ¿Cuál ha sido tu experiencia más increíble y por qué? Esta pregunta fue como un poco difícil. Porque la verdad no tengo la respuesta. Pero siento que he vivido muchas cosas súper chéveres. Aunque no me gusta como anclarme tanto en el pasado. Porque siento que eso puede causar un poquito de depresión. Vivir mucho en el pasado es un poco depresivo. Y vivir mucho en el futuro es un poco ansioso. Lo que viví fue maravilloso. Lo tengo en mi baúl de recuerdos como cosas increíbles. Pero sé que puedo vivir otras experiencias igual de chéveres o mejores. Por ejemplo, fue puchada. Todo lo que yo viví como en el 2015, 2016 con el tema de los youtubers. Cuando venían aquí a Colombia en el Club Media Fest. Cuando hacíamos reuniones todos los youtubers, fiestas. Esa fue una época demasiado chévere. 2016, 2017. Cuando ganábamos mucho dinero y podíamos irnos de viaje. Comprar un montón. O sea, como que vivimos una vida daily. Esa es una de mis mejores experiencias. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? También tengo una lista re larga. Pero quiero mostrarles así como por encimita. Aquí lo tengo como wallpaper. Estos son mis propósitos. Tengo como propósito tener autodisciplina y constancia. Y siento que lo estoy logrando. Les recomiendo que vean un video anterior que tengo sobre propósitos del 2023 y demás. Creo que les va a ayudar un montón. Pero autodisciplina y constancia. O sea, cada vez que tengo la posibilidad de ir a hacer deporte, a mover mi cuerpo de una manera u otra. Lo voy a hacer. Y eso me ha gustado mucho. Tener tiempo de calidad y crianza respetuosa con mi bebé. Quiero hacer mi círculo de mujeres. Quiero seguir haciendo entrevistas grandiosas. Hablar, escuchar y entender inglés. Quiero subir a B2 y ya. Otras cositas que no les voy a contar, gorda. Quiero ir al concierto de RBD. Manifestando el concierto de RBD. Quiero que por favor ustedes abajo en los comentarios me digan cuáles son esos propósitos de este año. Quiero también contarles que... Ay, no lo tengo en este cuaderno. Pero imagínense que yo hice una lista de cosas que quería en el 2021. Y lo logré. O sea, yo hice la lista y solté la expectativa. Y me pareció increíble que sí lo hice. O sea, sí se cumplieron muchas cosas. Por ejemplo, este apartamento donde estoy viviendo lo manifesté. ¿Te gustaría tener pareja en un futuro y que haga parte de la vida de tu hija? ¡Oh, yes! Yo sueño con eso y sé que lo puedo lograr. Aunque a veces es difícil por todos esos como paradigmas que tenemos en la cabeza. De que tal vez no es fácil. Y sé que no va a ser tan sencillo que yo confíe en alguien a esa magnitud. Pero sé que voy a encontrar un buen esposo. Un buen hombre que va a estar a mi lado. Y con el que vamos a tener otro hijo. Y ese otro hombre va a amar a mi hija muchísimo y la va a respetar. O sea, lo manifiesto. Lo declaro. Si tuvieses otro hijo, ¿cambiarías algo en la crianza? ¿O aplicarías las mismas cosas que llevas con Victoria? Siento que cambiaría un poco la crianza. Sería mucho más relajada. Y ahora con la experiencia que tuve con la niña. Pues con el niño sería mucho más sencillo todo. Eso creo. Igual todo tiene su ritmo. Porque yo pienso que lo voy a tener como en seis años. En seis años habrá nuevas prácticas. Nuevas disciplinas. Las aprenderé con gusto. Las tomaré también. Y ya tendré un bagaje grande. Pero siento que igual será todo nuevo, ¿sabes? Porque son seis años, ¿sabes? Seis años donde ya creé a mi hija. Y es que ese es el tiempo exacto que yo quiero tener. No quiero que sea pronto. Porque primero no tengo con quién. Y segundo porque quiero disfrutar a mi bebé. O sea, quiero disfrutar toda su infancia. Esos primeros seis años que son tan importantes en los niños. Quiero que ella tenga una mamá completamente para ella. Para que cuando tenga otro hijo ya podamos como llevarlo flow, 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 ¿sabes? ¿Qué similitud de diferencias hay entre Lucía y la mona? Yo siento que son la misma persona. Pero no sé. Creo que Lucía es más tímida. Últimamente. Miran las personas que me conocieron en el colegio o en los primeros años del semestre de la universidad. Sé que no van a decir esto. Pero yo ahorita soy una persona tan asocial. O sea, casi no me gusta ser tan sociable. Antes yo me quería ser amiga de todos. Soy sociable. Pero no quiero ser amiga de todos. Antes sí. Antes tenía como que era muy expansiva. Como que necesitaba llamar mucho la atención. Y ya no. Esa es Lucía. Y la mona es muy abierta y habla y no sé qué. ¿Sabes? Como que es otra personalidad que yo en la vida real no tengo tan así, tan marcada. ¿Cómo perdiste el miedo a mostrar tu cuerpo teniendo en cuenta que tus amigos y familiares son gordofóbicos? No lo he logrado del todo. O sea, no te puedo mentir. La verdad es que como mi cuerpo cambió tanto después del embarazo, todavía es un tema que yo estoy trabajando para soltar esa creencia de que mi cuerpo está mal. Y aunque he sido leída como delgada, yo no me percibo así. Y nunca me he percibido como una mujer delgada. O sea, yo veo las fotos de antes y digo, wow, era delgada. Pero nunca me creí eso. Y eso me parece súper rudo. Por eso yo acepto, agradezco mi cuerpo todo el tiempo. Entonces, es difícil. Siento que de todas formas, aunque para mí es difícil internamente, en el exterior no me percibo así porque soy muy ruda. Y siento que si alguien me va a decir algo, como que sale una Lucía que saca las garras y dice, hey, ¿qué te pasa? Del cuerpo de las personas no hablas. Y a la gente como que le da miedo enfrentarse y confrontarse con eso. Pero si tú te sientes mal con tu cuerpo y hay personas que hablan de eso y que te molesta, es porque tú te sientes mal con tu cuerpo. O sea, la primera persona a la que se tiene que sentirse a gusto con el cuerpo eres tú misma. Y es difícil. ¿Extrañas tu vida cuando no eras mamá? Sí. No. Sí. Me lo cuestiono mucho constantemente. Tengo una vida que está viviendo lo mejor de ambos mundos. Sí extrañaba mucho esa vida, pero no tendría lo que tengo hoy. Y no me refiero como en cosas materiales, sino el conocimiento, la perspectiva, la disciplina, el valor que le tengo ahora al tiempo. Antes yo desperdiciaba mucho, muchas cosas. Desperdiciaba mi juventud, desperdiciaba mi vida. Me preocupaba por cosas que no tenía que preocuparme. Hoy ya no, porque hoy mi mente está ocupada en otras cosas. Ya todo lo que antes me parecía gravísimo, hoy ya no tiene esa relevancia. Es difícil, es difícil. ¿Has pasado por momentos de miedo estando en la calle o en algún lugar? Sí, claro, todo el tiempo. No solamente porque tenga miedo que me vayan a atracar, sino que constantemente hay personas que pueden estar mirándote. Aunque la verdad, yo casi no salgo de mi casa. Y cuando salgo de mi casa, le tengo miedos, por ejemplo, a la persona con la que voy en el carro del Uber. Siempre estoy mandando mi ubicación o ese tipo de prevenciones. ¿Por qué no muestras a tu hija? No sé si ya lo dijiste. Creo que lo he dicho en historias, pero no lo he dicho como tal en un video en YouTube. La razón por la que no la muestro es que cuando yo estaba embarazada, ustedes saben que yo estoy a favor del aborto. Un grupo de providas, de hecho el grupo de Cintia, publicaron mi foto embarazada y se estaban burlando. También otras personas antiderechos han cogido mis TikToks embarazada y se han burlado de mí. Han dicho, ahora sí es un bebé, ahora sí no es un cúmulo de células. O simplemente cogen eso y como yo bailaba embarazada, se burlaban. ¿Sabes? Como que no les importaba realmente si eso me iba a afectar emocionalmente o no. Era una mujer embarazada y cualquier cosita en la parte emocional me podía afectar muchísimo. Pero no les importaba. Entonces yo dije, hay mucha gente mala, ¿sabes? Con comentarios feos, con comentarios crueles y me da mucho miedo exponer a mi bebé a este mundo cruel y ruin. Y porque yo hablo de unos temas que son bastante difíciles y bastante polémicos. Y me da miedo exponerla, no la quiero exponer. Como que nunca vaya a suceder porque yo siento que a ella le gusta como verse, como aparecer en cámara. Cuando uno le toma fotos y uno se las muestra, a ella le gusta verse. A lo mejor cuando ella vea a su mamá haciendo estas cosas, de pronto va a querer hacerlo. Pero que ella misma lo decida. Igual si muestro fotitos en mis redes sociales como Whatsapp y como mis estados de mejores amigos en Instagram. Ahí saco un poquito mi pavo real, ¿no? Como mira, mi hija, mira que estoy orgullosa de mi hija. Amigues, se me descargó la cámara. Entonces todo se me descuadró. Pero bueno, vamos a hacer dos preguntas más y terminamos esto. Si les gustó esto, por favor, díganme para seguir haciendo. Porque ya les dije cuál era mi miedo. ¿Cuál fue la etapa que más has disfrutado con Victoria? ¿Y por qué saludos desde México? ¡Saludos! O sea, me encantan. La verdad, no lo sé. Es que es difícil porque como que cada mes y cada día es un aprendizaje nuevo. Entonces esta etapa de este momento me encanta. Pero sé que la de mañana también me va a encantar un montón. Cada mes y cada día es como algo nuevo y algo que me gusta muchísimo de ella. Porque tiene una independencia maravillosa que es algo que todo el mundo alaba de ella. Y es que ella es así, es como tan... Yo hago lo que quiero y es una personalidad muy chévere. Entonces la etapa que tiene en este momento de la vida me fascina. Aprende muy rápido. Como que si me dijeran a mí que todos los hijos que tenga van a ser como ella, pues tendría muchos. El amor. Creo que al ser mamá uno ve el amor de otra forma. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el amor se divide de muchas maneras. Pero definitivamente es muy distinto al amor familiar, al amor con una mascota o al amor con una pareja. Son cosas totalmente distintas. El amor que tienes con un hijo es demasiado grande y muy intenso. Que es como no importa lo que haga, de verdad sí lo vas a seguir amando. En cambio con una pareja te es mucho más fácil soltarlo. O sea, en cambio con un hijo no. Porque puede que haga cosas que a ti no te gusten, pero tú las puedes entender de una manera mucho más fácil. Es muy duro ser mamá. Siempre he tenido el anhelo de serlo, pero se ve demasiado difícil. Pues ahí más o menos. No siento que sea difícil. O sea, sí es difícil. Es retador, ¿sabes? Es como que cuando tú decides ser mamá, entiendes que entras a una vida distinta a la que llevabas. Entonces es acoplarte a esta nueva vida. No es que la vida anterior que tenías no hubiera sido difícil, porque también lo era. Cuando eres adulto, todo es un reto. Es decir, siempre tienes que estar en constante trabajo, porque si no, ¿cómo vas a pagar tus cosas? Eso es difícil. Dile eso a un niño y eso para él va a ser difícil ser adulto. Dile a un niño que está en el colegio que tiene que entrar a la universidad a ver materias mucho más difíciles. Eso es difícil. Entonces tú vas entendiendo que entras a una nueva temporada de vida. Y eso es con la maternidad. Entras a una nueva temporada de vida. Entonces son aprender nuevas cosas, aprender una crianza, desaprender otras y sobre todo desaprender. Porque fue puchaís cuando tienen que acabar todos los patrones con los que venías. Pero también soltar la expectativa. Porque todas son muy buenas y excelentes madres antes de ser madres. Es como yo nunca le voy a poner la pantalla a mi hija, a ser súper psicorrígida con el dulce y la sal hasta los dos años. Todas las mamás son mamás perfectas hasta que se convierten en madres. Y ahí es cuando empiezan a ser más flexibles. Y con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado un montón. Se hayan divertido. Como les dije, pues vayan a seguirme en mis otras redes sociales para estar como más cerquitas. Porque de verdad vamos a hacer nuestros círculos de mujeres. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falda. Agárrate la falda. Agárrate la falda.